Espíritus Protectores ¿A quiénes acudimos hoy cuando buscamos protección? En un mundo golpeado por una pandemia, no solo hemos confiado en el personal médico. Hemos buscado refugio en intermediarios, dioses, imágenes, amuletos. Para sentirnos seguros, contenidos, protegidos. Siempre ha sido así. Desde que guardamos memoria, hemos confiado en diversos seres para que intercedan por nosotros. Espíritus Protectores, que atraviesan los umbrales entre los mundos. Los hemos convocado a través de la música, el sonido, la danza, el movimiento. Mediadores ante la entidad creadora se comunican con ella a través de rituales plenos de sonidos exaltados que permiten que lo sagrado se revele. Machi es una persona escogida para poseer un don. Es una mujer u hombre que puede comunicarse entre la dimensión terrenal y una dimensión espiritual. Tiene la capacidad de conocer las enfermedades y reconocer los remedios naturales apropiados. Espíritus que conservan un conocimiento ancestral del mundo que se pierde en un pasado legendario. No solo son personas humanas. También son animales, cuerpos de arcilla, de piedra, montañas, vientos. Y todos ellos animan nuestros pasos aquí y en el más allá. Las conopas son objetos producidos con formas adecuadas para realizar los rituales del agua y de la fertilidad. En cambio, las sillas son objetos que poseen naturalmente esas formas y son encontrados en sitios especiales. Poseen un gran poder que emana desde el interior de la tierra para fomentar el crecimiento y el bienestar. Espíritus protectores que invocamos para que nos guíen, para que nos protejan, para que conjuren nuestros miedos y nos lleven a nuestro lugar seguro. En nuestra cultura existen unas figuras de protección que son los nuchus. Son maderas talladas que se tienen en las casas. Cada familia debe tener nuchus, varios nuchus en su casa. Y estas noches mensualmente se saumerian con las semillas de ají picante, pajarito que lo llamamos, y con las semillas del cacao. Ellos protegen también los malos espíritus de la familia. ¿En qué momento dejamos de escucharlos? El ruido de las ciudades acalló sus voces, pero siguen presentes entre nosotros. Quizás sea el momento que nos vuelvan a hablar y volvamos a escucharlos. Para sanarnos juntos, colectivamente, confiados en el poder y la fuerza de nuestros espíritus protectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!